La inseguridad se mantiene a la alza, es por eso que autoridades llevarán a cabo la firma de un convenio de colaboración en materia de seguridad, en el que se busca la disminución de los índices delictivos, con la participación de los dos municipios y el mismo gobierno estatal. Después de la reunión de trabajo que tuvieron ambos ediles con el gobernador Luis Miguel Barbosa, se llegó al acuerdo de trabajar en conjunto por el fortalecimiento de la seguridad en estos municipios. Los reportes indican que los robos han incrementado de manera alarmante en las últimas semanas en ambas regiones, por lo que independientemente del acuerdo, los municipios por separados ya trabajan en el esfuerzo de la seguridad para los habitantes. Por último, exhortaron a la ciudadanía a incrementar la cultura de la denuncia para que las autoridades puedan dar respuesta más certera ante la ola de inseguridad que viven ambas demarcaciones, además de confirmar que los tres niveles de gobierno están comprometidos a generar condiciones de seguridad.